Seleccione, suspensión Que me voy a hacerme las uñas Piezas, sobre todo ahora con los tiempos que corren lo importante que es Me encuentro mal y ya me estoy empezando a emparanochar Unos días estamos de mejor humor y nos llevamos mejor otros días A ver, a ver Una vuelta Pero con las dos manos, chulito Hola, hola caracola Teta, ay madre que ya le ha dado el hambre Que os presentamos El nuevo medio de transporte de la familia Familud De contracción y suspensión delantera y trasera Tenemos luz de intermitencia Y musiquita Vamos a ver Papá Ay, que te como esa cara Tan bonito, es mi corazón Exactamente, esa cara me la como yo A ver como mandas en la moto que te ha regalado el abuelo Pi Bueno, que conste en acta Que es el regalo adelantado del abuelo Pi de cumpleaños para Evan Porque luego dice que no cuento las cosas buenas Como mandas campeón A ver, la verdad que está muy chula Y a él le gusta mucho Pero le hemos puesto la correa de Dris Para estirar cuando se canse de apretar el botón ¿Verdad? A ver, venga Yo te llevo Pero aprieta el botón Así A ver como gira Aspira, gira, gira Ay, ay, ay Que me pilla, que me pilla, que me pilla La verdad que se le da bastante bien manejarla Yo me quedo flipada como gira el volante cuando se va a chocar Es increíble Me parece alucinante Y bueno, que hoy es viernes Tengo una afonía del cumpleaños de mi hermano Que pa' qué No sé si es que cogí frío No sé, pero tengo un dolor de garganta muy importante Pero estoy muy contenta porque voy a hacerme las uñas En el vídeo anterior os dije que me estaba haciendo las uñas en Ad Niles Nos ha conocido de hace muchísimo tiempo Y me dijo, anda, vente que te hago las uñas y pruebas Y yo, fenomenal Ya os digo que todo es súper limpísimo Ahora os lo enseño, me apetece muchísimo Y a ver qué diseño me hace Que me hace muchísima ilusión, de verdad Os lo prometo, me encanta ¿Te encanta? ¿Te encanta? ¿A ti te encanta? ¿Y si te como? Y me encanta el tomimás ¿Eh? Son ya casi las 2 de la tarde Así que estamos esperando que venga Abel de trabajar para comer Que he hecho lentejitas Así que, ¿qué hacemos, hijo? ¿Nos vamos? Porque hace mucho calor aquí A pesar de estar en la sombra A ver, hace airecito y si está bien Pero hace mucho calor Así que nos vamos a comer ¿Nos vamos, hijo? Vámonos a casa y hablamos ahí Aquí están las ricas lentejitas con verdura Y un poquito de soja texturizada Y como os decía Aquí tenemos la moto chulísima Que se carga por ahí Tiene una autonomía de 40 minutos o algo así Va marcha adelante, marcha atrás Lo voy a apagar Intermitente A ver Lutes Lo tiene todo Se la ha regalado el abuelo Pig Por adelantado del cumpleaños Porque pensamos que la iba a utilizar más ahora en verano Que en octubre Que hace más bien frío Pero yo creo que es bastante pequeño para esta moto A pesar de manejarla bastante bien Le da como un poquito de respeto Es como que Ay, le doy Pero no sé La usa bastante Pero sí que tengo que decir Que de momento utiliza más esta Esta moto es heredada de mi hermano Alcy El del cumpleaños del otro día Que a él le encantaba Y ahora Evan también La utiliza muchísimo Esta para un ratito está muy guay Pero esta es 200.000 veces más práctica La verdad De esta sí que os puedo dejar el enlace de Amazon Pero esta no creo que la vendan por Amazon Por Amazon sí que Ya está con su moto Por Amazon sí que compramos La bici de Evan Que no os lo he contado Pero nos hemos quedado sin la bici Por eso hemos traído la moto De casa de mi madre Para que la utilice Y ya está montada la moto Para toda la tarde ¡Hala! ¡Venga! ¡Cordellino! A toda velocidad Pues que no os lo he contado Pero Nos hemos quedado sin la bici Que tenía Evan Naranjita Que la habíamos regalado Para su cumple de un año Pues nos hemos quedado sin ella A mí me ha tirado todo por el suelo De verdad Este niño ¡Ay, ay, ay! Me ha tirado todo esto de los huevos Normalmente Ya siempre compramos huevos de gallina campera Y estas las tengo aquí preparadas Porque mi padre conoce a una señora que tiene gallinas Entonces nos suele dar de sus gallinas Y Evan se me ha subido a la escalera Y la ha tirado todo Lo tengo ahí preparado para que se lo lleve mi padre Entonces a lo que iba Que la íbamos a llevar a un... A dar un paseo Nos íbamos en coche Patatín patatán Que total Monté a Evan en el coche En su silla Le ateí todo Y me fui corriendo al otro lado Para montarme Y me dejé la bici en la calle Claro, cuando volvimos a la media hora Que nos dimos cuenta Ya no estaba la bici De verdad Demasiadas pisos Y demasiadas cosas en la cabeza Ayer quedé para cenar con unas amigas Que me fui con Evan Y es que de verdad Me producí una histeria Al tener que estar A una hora en un sitio Porque es como Tengo que hacer esto, esto, esto y esto Pero vamos Les confirmo que me lo pasé súper bien Disfruté un ratito Además ya tengo otra amiga Que tiene un hijo Así que todo muy bien ¡Hala! Ya ha venido papá ¡Corre! ¡Dame un abrazo! ¡Guapo! Y aprovechando Que ha venido por aquí Abel Os voy a confirmar Porque se ha armado la revolución En Instagram Porque ¡Ay! ¡Ay! ¡Mi ciática! Bueno, cambiar Madre mía Estaba viendo mis vídeos Desde el principio Porque quiero como Autoanalizarme ¿No? Ver qué contenido he subido Qué vídeos me gustan más Qué vídeos me gustan menos Quiero como Hacer autocrítica De cómo han ido las cosas Estos dos años Subiendo contenido Hola, mi amor Y... Y llevo desde el principio Diciéndolo de la ciática Claro, me vino con el embarazo Qué vergüenza Por favor ¡Nini! ¡Teta! ¡Sindy! Por cierto Me habéis preguntado un montón Que por qué no me llama mamá Pues porque no le da la gana Porque me llama Cindy Pues eso Que nos llama de muchas maneras A mí me llama mami Mamá O nini Cindy Porque no sabe decirlo bien O sea, depende de cómo le dé Y Abel le llama papá Papi Y Abel Depende de cómo le dé también Y la verdad que es que a mí no me disgusta No sé Me hace gracia que me llames Cindy La verdad Aunque cuando me llama mami Me derrito Todo hay que decirlo A ver Que este niño mío no me deja decir nada Madre mía Madre mía Que Que me voy a hacerme las uñas Que ahora os cuento las cosas Que mi hijo no me deja Y no tengo voz Estoy afónica Como si me hubiera ido de fiesta Siete noches seguidas Gente de Guadalajara Os presento El mejor centro de uñas Que hay en esta ciudad Bueno Bueno este es el sitio Del que se lleva dando el coñazo Dos vídeos De verdad Una de las cosas que más me gustan Lo primero Que tiene aquí aspirador Para ir aspirando el polvito De hacerse las uñas Y lo segundo Que cada persona Tiene su lima Su tijerita Y sus instrumentos de trabajo Es más Viene Te haces la manicura Y te llevas la limita Para ti Para tu casa Porque si no La tira la basura Yo como soy una cutra Y me quedo con todo Pues me la llevo Vamos a ver Que chulada nos hace hoy Listo Mirad Hoy ha tocado de serpiente A ver si la enfoco bien Os dejo por aquí La foto Porque se ve muchísimo mejor Que en el vídeo Y por aquí tengo mi lima Porque esta lima Ya no la vuelven a utilizar O la tiro la basura O me la llevo Os voy a enseñar Los entresijos Del negocio Para que veáis De verdad La limpieza Sobre todo Ahora con los tiempos Que corren Lo importante que es Lo primero que hace Es meter esto En el ultrasonido Es con un desinfectante Y después Lo meten Estas bolsitas Que cambia de color Cuando está estéril Y lo esteriliza Vamos a cotillear Esto es como un horno Un horno de calor seco Que solo he estudiado yo En laboratorio De verdad Cuantas cosas sé Y por aquí tiene Lo que ya le he dicho Que el próximo día Me tiene que hacer Un tratamiento de parafina Para las manos Para hidratarlas Bueno Y llegué a casa Voy a subir Voy a subir las persianas Y voy a abrir un poquito Las ventanas Porque ya es muy tarde Son como Hemos tardado Con las uñas Un montón Nos hemos liado De chachara Y como mi madre Ha venido por Evan Pues yo ya me he despreocupado Y llevo Toda la tarde Haciéndome las uñas Desde las 4 Hasta casi las 7 O sea Muy fuerte Es que Nos hemos liado demasiado Y entre que graba Y pone Y no sé qué Y aquí aparezco Un día después Mirad mi hijo Mi hijo Mi ojo No puedo ni hablar Lo veis Pues tengo como Conjuntivitis No sé qué me ha pasado Y bueno A ver Ayer Después de hacerme Las uñas Llegué a casa Tendré una lavadora Y me iba a ir A un cumpleaños Pero Me empecé a encontrar Como mal No sé Me empezó Como a doler la cabeza No tengo ni fiebre Ni nada No he salido Absolutamente para nada Porque No sé Me encuentro mal Y ya me estoy empezando A emparan A emparan Ya Realmente Lo único que me pasa Es que me duele un poco La cabeza Y Y la garganta Me duele muchísimo La garganta Muchísimo Muchísimo Yo juraría Que es porque He cogido frío Dos noches Pero no sé Estoy aquí De relax En la cama Abel se ha ido A dar un paseo Con Evan A un sitio Donde no haya mucha gente Por si acaso Vamos Es que cerca De donde vivimos Nunca hay casi nadie Por cierto Eso No es un rollo De papeles La lámpara Que siempre me lo Me lo preguntáis Y nada Que es que No sé Como me empecé A encontrar mal Pues es que Ya ni me acordé De grabar Ni nada Dejé el vídeo El vídeo a medias Como veis Es que estoy Malita Malita Me duele la garganta De verdad Os lo prometo Estoy muy malita Me duele mucho La garganta Encima me he despertado Con todo el ojo pegado Y ha sido como Buah Lo que me faltaba Y vamos a ir al pantano Hoy con el abuelo Y le iba a grabar Nada No me voy a juntar Con él Por si acaso Ni nada Yo que sé Ya sabéis Que esto está un poco Complicado el tema Pero bueno No quería cerrar el vídeo Sin comentar Algo súper importante No No he vuelto con Abel No he vuelto con Abel Y no creo que eso pase A ver Si os digo la verdad A mí me encantaría Que de repente Nos volviéramos El uno para el otro Y fuéramos súper felices Pero No es el caso Por más que intentamos Trabajar en nosotros Para que la situación De alguna forma Funcione Pues es que Funcionamos mucho mejor Como compañeros de piso Que como pareja Así que no hemos vuelto Pero subí el otro día Unas fotos a Instagram En los campos de la banda De Brihuega Que me hubiera gustado enseñaros Pero como os enseñé El año pasado Si queréis os dejo por aquí Los vídeos Para que los veáis Porque son muy bonitos Los campos de la banda Además me preguntáis mucho Y no hay que pagar Ni nada Podéis ir cuando queráis El fin de semana Hay muchísima gente Pero entre diario Está muy bien Y bueno Subí estas fotos Para hacer como Embarazada Y dos años después Con Evan Que me parecían preciosas Y pensé Porque no voy a subirlas Si nos las hemos hecho Y me parecen preciosas Voy a subirlas Y claro Se ha armado un revuelo Pues un revuelo tremendo Porque Bueno Puse estas palabras Que a mí me parecen preciosas Y es que no tienen nada De mentira Yo a Abel Le quiero muchísimo 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 Y sé que él a mí también Y claro Enseguida todo el mundo Se pensó que habíamos vuelto Tuve que modificar el texto Y poner postdata No, no hemos vuelto Somos dos personas Que se llevan bien Y han ido a hacerse unas fotos Con su hijo en común Y punto Entonces Pues quería confirmar por aquí Porque también subí una foto Y no me gustaría Que las cosas se malinterpretaran Y me gustaría que No sé Esto no lo he hecho a posta Es que Me ha nacido así Es que no creo que haya Nada de malo ¿No? Que siempre hay alguna persona Retorcida que dice ¿Le has hecho a posta? ¿A posta? Que he hecho a posta En fin Que eso Que no estamos juntos Que me da mucha penita Porque eso Que me encantaría Que todo fuera perfecto Pero no es así O sea ¿Quién no sueña Con que llegue Su principio azul Y ser felices Para siempre? Yo lo sueño Todos los días Pero no Pero no es así No estamos juntos Y bueno A veces los días Son más fáciles Otros días Los días son más complicaditos Unos días estamos de mejor humor Y nos llegamos mejor Otros días Pues tenemos Alguna diferencia Y ya está No creo que haya mucho más De que hablar De este tema Así que nada Que como Creo que os lo he comentado Antes Ayer Que estaba volviendo A ver todos los vídeos De Pues eso Family Lock Todos los que he grabado Desde el principio Y me hizo muchísima gracia Ver el vídeo De De cuando Cuando me enteré Que Evan no era niña Y era niño Me hizo demasiada gracia De verdad Me pareció súper gracioso Y me di cuenta De que ahí fue cuando Hice O sea cuando dije lo de A ser felices Tengo que seguir viendo vídeos A ver si continúo Con el de a ser felices Desde allí Pero o sea Fue un vídeo con un shock Porque claro Yo estaba feliz Porque yo Cuando me dijeron Que era una niña Yo ya me veía con mi niña Y claro de repente Con más de siete meses Me dicen que no Que es un niño Pues claro Fue como un shock Encima yo estaba súper preocupadísima Porque no tenía cosas No había comprado cosas Ni nada de nada Justo dos días antes Habíamos ido a Primark A comprar ropa Y bueno Nos gastamos ahí Nuestros ahorrillos Unos ciento y pico de euros En ropa para niña Y claro Yo con toda la ilusión Tres horas eligiendo ropa Y de repente me dicen Que no Que es niño Menos mal que el carro Lo habíamos comprado marrón Que ya ves tú Que tontería ¿No? Pues como si va el niño Con el carro rosa O del color que sea O la niña ¿No? Pero no sé Fue como Ay Dios Se me ha caído Todo lo que llevaba planeando Durante siete meses Y fue cuando dije Bueno que hasta luego Y a ser felices Y me hizo mucha gracia ¿No? Porque pues salió así Como en un momento De desesperación De cine A ver Ya está No pasa nada A ser felices Que la vida son dos días Así que nada Ya os diré Como evoluciona esto Yo creo que es un simple Resfriado De garganta Porque es que además No tengo ni tos seca Ni nada Pero yo que sé De esto que te comes la cabeza Y dices tú Ay Dios mío Ay Dios mío Que nos vemos en el próximo vídeo Os contaré novedades Y que a ser felices Que un besito súper fuerte Aquí con mi ojo Pachucho La verdad que tengo Una carita de enfermita ¿No? A ser felices So I'm crazy Why'd you bend that path for me We won't stop Got your feet both locked I take you around my life